Buenas tardes amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Oscar Blanco Bienes Raíces. El día de hoy estamos ubicados en el municipio de Cuauhtla, Morelos. Específicamente estamos en la colonia 5 de Febreros. Estamos a tan solo a 8 minutos del centro de Cuauhtla, a 5 minutos de Baniolio Buedionda y lo que caracteriza a esta colonia es que está 100% urbanizada. Tenemos aquí a tan solo a dos cuadras, la primaria y también distintos tipos de tienditas como Opsos. Tenemos la bodega rural muy cerca, gasolineras. Así que por favor. Y bien amigos, estamos dentro de lo que es la sala de esta bonita propiedad, la cual tiene una muy buena ubicación. Esta es su sala, bastante grande. Esta es una de las entradas. Y pues como pueden observar, cabe perfectamente una sala, una televisión. Aquí tenemos lo que es un pequeño librero. Y de este lado tenemos lo que es el comedor, que también pues tiene un tamaño considerablemente grandecito. De este lado tenemos lo que es su cocina. Con una pequeña barra desayunadora. Y por lo cual cabe perfectamente un refrigerador y todo lo que ustedes vayan a utilizar. Cabe mencionar que también tiene un baño completo en lo que es la parte de la planta baja. Aquí está el baño completo. Prácticamente esto es lo que tiene en la planta baja. Enseguida les voy a mostrar lo que es la planta alta de esta bonita propiedad. Vamos a subir las escaleras. Y como se puede observar, pues ya tiene aquí su barandal. Tiene las escaleras bastante amplias. Para que puedan subir sin ningún problema. Les voy a mostrar lo que es la recámara principal de esta bonita propiedad. Esta es la recámara principal. Tiene lo que es su clóset. Está bastante amplia y grande. Y le cabe una cama king side perfectamente. Y da hacia la calle. Principal esta recámara. Como se puede observar. Ahora les voy a mostrar lo que es la segunda recámara. Aquí tenemos una estancia que pueden poner ustedes una salita o lo que ustedes gusten. Alguna computadora para utilizarlo como escritorio. Y bien, esta es la segunda recámara. Como se puede apreciar, también está bastante amplia. Tiene su clóset. Tiene lo que es su cama. Y pueden adaptar hasta una pequeña salita. Y también da hacia la calle. Esta recámara. ¿Qué les está pareciendo, amigos? Esta bonita vivienda. Y tiene lo que es su baño completo. También esta segunda planta. Aquí está el segundo, el baño completo de la segunda planta. Como lo pueden observar. Y bien, amigos. Ahora les voy a mostrar la azotea de la casa. Para que se vayan dando idea. Cómo se ve desde una vista aérea. Toda la propiedad. Que está bastante, bastante grande. Son 660 metros cuadrados en su totalidad. Y como pueden observar. Pues, todo está muy urbanizado. Tiene todos los servicios. Tanto red de agua. Drenaje. Luz eléctrica. Teléfono. Cablevisión. El transporte pasa aquí a tan solo. A media cuadra de la casa. Enseguida les voy a mostrar. El resto de la casa. Porque también tiene. Unos departamentos. Que los pueden aprovechar bastante bien. Y bien, amigos. Ya estamos en lo que es. El patio de esta bonita casa. Este será. Su garage. Que prácticamente le caben. Tres automóviles. Como se puede observar. Le pueden caber hasta tres automóviles. Y aquí de mi lado izquierdo. Tenemos una pequeña bodega. Que se puede adaptar para poner. Una tiendita. Ahí se abre lo que es una cortina. Y se adapta para poner una tiendita. Ya sea de abarrotes. O una papelería. Ya que como les mencionaba. Aquí a la vuelta. Hay una primaria. Y diversas escuelas. También de paga. Bien. Les voy a mostrar. Lo que es todo el jardín. De esta bonita casa. Aquí tenemos una pequeña estancia. Con una mesita. Que ustedes pueden adaptar. Pues ya sea para una reunión. Para tomar ahí su café. Con sus amistades. Tiene diversos tipos de árboles. Y tiene esta bonita palmera. Como se puede observar. Que le da una muy bonita vista. A la casa. Y lo mejor de todo. También de esta casa. Es que tiene dos departamentos. Que en un momento. Se los voy a mostrar. Que la verdad. Que están bastante. Bastantes amplios. En este departamento. Tenemos prácticamente dos recámaras. Aquí un pequeño cuarto de servicio. Y de este lado. Tenemos. Como una especie de bodeguita. Bien. Pues aquí. Sería lo que es. La segunda. Recámara. Como se puede observar. Pues tiene aquí. Una pequeña salita. Una televisión. Aquí un pequeño cuarto. Que cae perfectamente. Una cama. Individual. Y está bastante. Bastante amplios amigos. Este departamento. Que es. Un plus muy importante. Que le da. A esta propiedad. Y aquí está. Lo que es su baño. Lo que les mencionaba. Su baño completo. De esta. De este departamento. Dentro de esta propiedad. Enseguida. Les voy a mostrar. El siguiente departamento. Por favor. Acompáñenme. Bien amigos. Les voy a mostrar. Lo que es el segundo departamento. Como se puede observar. El jardín. Pues. Si ustedes llegan a adquirir. Esta bonita propiedad. Se pone lo que es el pasto. Y se va a ver. Muy muy bonito. Y aparte. Que le pueden añadir. Otro tipo de árboles. Y árboles frutales. Esto es. El. Segundo departamento. También bastante amplio. Tiene su cocineta. De este lado. Tiene el baño. De mi lado izquierdo. Y aquí abajo. Tiene otra recámara. De este lado. Se puede adaptar. También otro pequeño. Cuartito. Por lo que. Los espacios. Los pueden aprovechar. Muy muy bien. Si llegan a adquirirla. Pues. Pueden. Tener la opción. De rentar. Estos departamentos. Bien. Pues. Estamos nuevamente. En lo que es el. El jardín. De. De. De esta bonita propiedad. Que les está pareciendo. Amigos. Como les mencionaba. Son 660 metros cuadrados. Está bastante grande. Aquí. Están lo que son los lavaderos. Para lavar la ropa. Para lavar. Pues. Lo que ustedes vayan ocupando. ¿No? Y. Les van a quedar unos jardines. Muy muy bonitos. Esta es la perspectiva. Que se ve de la casa. Como se puede observar. Bien. Amigos. Que tal les pareció. Esta bonita vivienda. La verdad. Que le pueden sacar. muchísimo provecho como les comentaba estamos en la colonia 5 de febrero pues la colonia está totalmente urbanizada esta casa tiene todos los servicios lo que es drenaje red de agua luz eléctrica teléfono internet su toma de agua el transporte pasa tan solo a media cuadra de aquí y como les mencionaba estamos a una cuadra de la primaria y de diversas escuelas particulares el centro como les mencionábamos está a tan solo 8 minutos en el transporte ya 5 minutos el automóvil pues tenemos tiendas como bodega horrera 8 toda la mano la verdad que está esta propiedad su terreno tiene una dimensión de 660 metros cuadrados pues lo pueden aprovechar muchísimo como les mencionaba el plus es que tiene los dos departamentos que en dado caso que la lleguen adquirir pues lo pueden rentar y así tener un poquito más de ganancia ya sobre la marcha pues ir poniéndole más cosas al jardín pero lo mejor de todo es el precio de esta vivienda pues se está rematando esta vivienda está a tan solo a un millón 800 mil pesos mexicanos la verdad que es un gran precio que está entrando casi casi en una subasta el régimen de esta propiedad excesión de derechos todos los papeles están en regla y bien para mayores informes o citas recuerden que dejamos en la caja de descripción nuestros teléfonos nuestras redes sociales déjenos en los comentarios que les pareció esta casa por favor suscríbanse denle like activa la campanita y estamos en los órdenes nos vemos en el siguiente programa hasta la próxima y